Mi vida Mi vida y borracho, borracho no vengo na´s Mi vida y si borracho yo viniera Mi vida por Dios que yo ma´n paleara Mi vida y por Dios que yo ma´n paleara Mi vida y dicen que, dicen que me quiere dar Mi vida y veneno, veneno para que muera Mi vida y veneno, veneno para que muera Para que muera, sí, para que vira la gente Mi vida y se murió, se murió pero la espera Mi vida y se murió, se murió pero la espera Y anda pero la espera, déjalo que muera